Continuamos con más en Acción 10 en la mañana, las afectaciones económicas por el COVID-19 en el mundo y en nuestro país son cada vez más notorias. Hay gente que está quedando sin sus trabajos, sin su empleo fijo, otros que están en el subempleo tratando de emprender, pero en medio de todo esto están esos matices que son cada vez más evidentes de pobreza. ¿Cómo resurgir de la pobreza ante la pandemia del COVID-19? Ese es el tema de hoy en nuestro segmento Debates y Soluciones. Pero antes vamos a ver este panorama que nos presenta Xochitl Mendoza en la siguiente nota, donde también nos habla un poco acerca de las afectaciones psicológicas que está dejando COVID-19. Según datos del Banco Mundial, Nicaragua en el año 2017 mantenía un ritmo de crecimiento económico del 4.6 en el 2018 y en el 2019 la economía se contrajo en un menos 4 y un menos 3.9%, para el 2020 se espera que el crecimiento caiga en menos 6.3%. La pandemia de la COVID-19 y la crisis política han puesto en un declive a los diferentes sectores económicos, entre ellos la construcción, turismo y el ingreso de remesas. Para el economista y sociólogo Ciri Lotero, el modelo económico de este país estaba envejecido y no podría tener grandes crecimientos. Y tiene cuatro defectos la economía nicaragüense que hace que Nicaragua sea empobrecida. Primero, produce materias primas y las vende muy baratas y son materias primas tradicionales. No le agrega valor y por tanto no mejora su condición de ingreso. Segundo, es que Nicaragua está produciendo menos cada día. Digamos, si comparamos el 2021 con el 2015, estamos produciendo menos en perspectiva de ciclo agrícola. Tercero, la población de Nicaragua demanda mucho más bienes y servicios y no hay condiciones de empleo, condiciones de generar mejora en la economía familiar. Es decir, no estamos creciendo en términos de la economía nacional. Y por último, cuarto, tenemos una economía absolutamente dependiente y muy endeudada. Por ejemplo, nosotros destinamos 300 millones de dólares anuales al pago del servicio de la deuda y eso nos tiene con serios problemas de carácter económico. Otero considera que este panorama económico es crítico y sumado a la pandemia es igual a la pobreza extrema en tan solo unos meses. Contexto que conllevaría a que los nicaragüenses pierdan sus empleos e incluso hasta su salud. Y no precisamente sea por el COVID-19, explica la psicóloga Alba Roni. La situación bien difícil que es la crisis económica, el cual nos está impactando a todos, ya sea por las personas que tienen un trabajo formal o las personas que tienen trabajo informal. Las personas que tienen un trabajo formal tienen mucho miedo, mucha incertidumbre, porque no saben lo que va a pasar con la empresa. Muchas veces las empresas están recortando jornadas laborales o recortando personal o están cerrando su puerta esperando de que pase el contagio. Y las personas que tienen un ingreso por trabajo informal, porque trabajan en su negocio o porque están trabajando en la calle y venden algo, o venden en un bus, en una parada de bus, pues las otras personas no les compra por miedo a contagiarse. Y eso merma lo que son sus ventas y sus ingresos. ¿Cómo se siente esta persona al sentir que no está satisfaciendo las necesidades de su familia? La angustia comienza con estrés, ¿cómo voy a resolver esta situación? Luego viene lo que es la ansiedad, la persona comienza a sentir que no puede respirar, no puede dormir, está con una preocupación permanente, le da taquicardia, siente que se está muriendo, siente que está enfermo, siente que ya se está enfermando y que se puede morir en cualquier momento y nadie va a poder responder a las necesidades de su casa. Entonces la persona comienza a entrar en crisis. Según Funides, el desempleo en el país pasó de ser del 6.6% en el 2019, que es igual a 213.300 personas sin trabajo, a oscilar entre el 8.3%, que serían 272.600 desempleados, al 10.3%, afectando hasta 336.700 personas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y es que 37.3 millones o más bien el porcentaje de pobreza crecerá así para América Latina, si lo proyectaba el día de ayer la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Asimismo proyectaba una caída del Producto Interno Bruto superior al 8%. Estos datos coinciden, de hecho, con los revelados recientemente por una firma británica que daba más que todo estas mismas proyecciones para nuestro país. Vamos a analizar sobre las consecuencias generadas a raíz de la pandemia en nuestro país y para abordar este tema me acompañan los economistas Leonardo Torres y Luis Núñez, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Un panorama bastante desalentador prácticamente para la economía de nuestro país, una caída de más del 8% según estas proyecciones de estos organismos. Sin embargo, mantiene un poco optimista. El Banco Central lo proyecta superior al 4%, pero por donde lo veamos implica una afectación económica para nuestro país. Pero ante este panorama, ¿qué podemos hacer los nicaragüenses para poder subsistir ante esta dramática situación? Gracias, Luis. Un placer, Luis. Gracias, Leonardo. Hablar de estos temas importantes para la nación. Como decíamos en los previos aquí con Luis Núñez, la verdad es que hace falta visión de nación de mediano y largo plazo para poder corregir todos los problemas estructurales que tiene la economía de Nicaragua. Pero bueno, atendiendo, Willy, tu pregunta, aquí hay que ver que en el 2019 nosotros tuvimos un desempeño modesto, tuvimos un proceso de recuperación modesto, pero tuvimos un proceso de recuperación. Tuvimos una serie de actividades de la economía del país que reflejaban crecimiento, que cerraron de forma positiva. La minería, la agricultura, el pecuario, inclusive hoteles y restaurantes. Las exportaciones a nivel de valores crecieron 5,9%, a nivel de un 1% en 9%, las exportaciones de zona franca de igual manera casi el 1%. Claro, al igual que hubieron actividades económicas muy positivas en el 2019, también hubieron actividades económicas negativas, como la construcción, que cayó 38%, o la pesca el 14%, las importaciones cayeron menos del 10%. Aquí la preocupación un poco que ha planteado, Willy, es el tema del desempleo, el desempleo abierto. O sea, el desempleo abierto, nosotros cerramos casi con un menos 3,8% de desempleo abierto, ¿verdad? Si bien es cierto, hemos controlado a nivel macroeconómico la inflación del país, no somos un país inflacionario, estamos ni por debajo del 6% acumulado anual de la inflación, ¿verdad? Y los déficits, sobre todo, los déficits del sector público se han mantenido muy administrados, ¿no? Acuérdate que también se tomaron medidas de política económica con el deslizamiento, que bajó del 5 al 3%, ¿no? Para darle una mayor fortaleza al Córdoba. Las remesas se incrementaron en el 2019, llegaron a 1.682 millones de dólares, cuando en el 2018 cerramos con 1.501 millones de dólares, o sea, el 12% se incrementaron las remesas, ¿no? Entonces, hubieron aspectos muy positivos en el 2019 que, pues, no sé, qué decirte, nos dieron esperanzas, después que veníamos de un 2018 complicado. Nos dieron esperanzas para el 2020. Algunos organismos, como los que vos mencionabas, la misma CEPAL, que te referías a ellos, el Fondo Monetario, inclusive eran algo optimistas con el cierre de la economía del 2020. Hablaban de un menos 1% en el 2020, algunos se atrevían a pensar que podíamos andar con 0.5 positivo, nosotros decíamos que podíamos llegar a 0.5 positivo en el 2020, después de que se analizaba el comportamiento de la economía del 2019. Pero ese empuje fue detenido. Fue detenido ahora, no por decisión de los nicaragüenses, fue detenido por la pandemia. Entonces, estamos en un 2020 que estamos complicados. Un 2020 donde, a ver, la pandemia misma se encargó de volver a demostrar, ¿verdad?, la debilidad que tiene la economía del Nicaragua. Y que venía arrastrándose desde hace muchos años, pero bueno, con mayor suceso en el 2018. Entonces, en el 2020 la situación es compleja. Ya lo dijiste, la CEPAL habla del menos 8%, el Banco Mundial habla del menos 6%, ¿no? Y es cierto, nosotros creemos que la economía, si se comporta el sector agropecuario como nosotros esperamos, pudiera andar en un menos 5% del PIB de caída. Pero estamos hablando de 3 años de realización económica, 3 años de caída del PIB. Ahora, ¿qué puede esperar la gente ante esta situación, no? Entonces, hay que ver lo que va a pasar durante y post-COVID-19 en todo el 2020. En primer lugar, ya dije, se detiene un poco la recuperación económica que traíamos en el 2019. El consumo va a cambiar, ha cambiado el consumo, está cambiando el consumo. El desempleo, vemos un aumento del desempleo abierto, sobre todo, es posible que cerremos con unas cifras de 300.000 desde el punto de vista de desempleo abierto. También hay que tomar en cuenta que urge aquí hacer una priorización de la economía, fortalecer un nuevo modelo económico diferente, que no es el que nosotros requerimos para salir adelante. O sea, necesitamos dinamizar al sector agropecuario. O sea, ¿qué vamos a priorizar aquí? Vamos a priorizar al sector agropecuario, ¿no? Necesitamos diversificar las cestas de exportaciones, exportar más y nuevos productos. Necesitamos un nuevo modelo económico basado en los nuevos emprendimientos. Innovación, economía creativa, cadenas de valor, asociatividad, en el apoyo y fortalecimiento de qué sectores, del sector privado. La MIPIME y la pequeña y mediana producción agropecuaria, que es el 90% del sector empresarial de este país. ¿Para qué? Y ya voy a contestarte. Para proteger el empleo. Necesitamos proteger el empleo actual y generar algún nuevo empleo. ¿Qué posibilidades tiene la gente? En la mesa hoy en día hay 160 millones de dólares puestos en la mesa. 50 millones del BESI, KFW de Alemania, y la Unión Europea y 4.000 millones de Córdoba, que más o menos son 110 millones de dólares. Lo que te hace una cesta ahí de 160 millones de dólares disponibles para financiar la producción, para financiar el sector productivo, para financiar las operaciones de las empresas que son las que generan el empleo y la riqueza de este país. Además de esto, se vino trabajando con buen suceso y consensuado con los bancos. El tema de las normas prudenciales de la superintendencia de bancos para darle este marco jurídico que requerían los bancos para poder dos cosas. Reestructurar las deudas porque ha venido descomponiéndose un poquito la cartera bancaria, el sistema financiero. Y urge que los bancos reestructuren las deudas para que le permitan a esa gente, al nicaragüense, hermano, que está viendo imposibilitada el pago de sus cuotas, de sus créditos, trasladar esos créditos a más largo plazo, pero, ojo, con una tasa de interés accesible. Entonces, hay condiciones en la mesa ahí que hay que utilizar. Me gustaría hacer un paréntesis ahí para que posteriormente ustedes analicen en qué coinciden o en qué pueden diferir. Para hacer frente a esta pandemia hemos visto medidas bastante drásticas implementadas por distintos gobiernos. El presidente de la República manifestaba que si cerramos el país la economía se cae. No cerró el país, pero la economía se cayó. Y se va a caer más estripitosamente de cómo se tenía previsto. Luis, en cuanto a estos números que decía don Leonardo vos diferís o estás de acuerdo que efectivamente el año anterior cerramos con números tal vez no alentadores, pero que sí podemos sacar algo positivo de eso y pues con la situación que llegó este año prácticamente hemos visto cómo se ha desplomado por completo. Sí, mira, yo coincido con... Primero, unas coincidencias coincido en que y lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, este gobierno ha hecho esfuerzo por mantener la macroeconomía de la manera como se mantiene la inflación, déficit fiscal, etc. Es decir, hay un manejo que por ejemplo en otras épocas no se dio. De hecho, en eso sí ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. En lo que sí difiero es precisamente en este nivel de crecimiento, es decir, cómo la economía, esa pujanza supuesta del 2019 el mismo Banco Central reconoce que cerramos con 4.9... Perdón, con menos 4% de crecimiento este año. El problema es que nosotros estamos comparando por ejemplo el 2019 respecto al 2018 que fue un año también negativo. Es decir, nosotros tenemos dos años y eso golpea mucho cualquier economía. Dos años ya de crecimiento es un golpe duro para cualquier economía. Pero si nosotros comparamos el 2019 con respecto al 2017 y un año neutro, nosotros vemos enormes diferencias en eso. en el caso de las remesas efectivamente el año pasado hubo un crecimiento el Banco Central tiene cerradas las cifras, no entiendo por qué las tiene cerradas todas las cifras. Hay cifras que están cerradas desde hasta febrero y hacen un acumulado a fin de año que no coincide realmente con las tendencias que llevaba el año pasado pues algunas cosas. Yo creo que no es correcto, yo no soy del criterio de que esconder las cifras o decir, bueno, vamos bien cuando vamos mal sea la posición correcta. yo creo que para que los actores económicos tengan una idea clara de lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer lo correcto es tirar la señal tirar la información adecuada. Por ejemplo, nosotros tenemos IMAE yo dice no sé si sea una cuestión de reacción o de forma el gobierno presenta el IMAE cortado a marzo con unos datos totalmente negativos luego presenta un informe cortado a marzo del Producto Interno Bruto con unos informes al revés. Entonces digo que yo sé que hay un asunto conceptual IMAE Producto Interno pero cuando volvemos a ver el último informe ya cortado si no me equivoco el único el último está a junio vemos que se corroboran entonces los mismos datos de IMAE de marzo se corroboran ahora. Entonces ese cruce de informaciones no es correcto no es adecuado porque esto no da las señales realmente que deben de tirarse a los actores económicos hace como un mes a mí me entrevistaban y yo nunca hago esto y aclaro yo no me gusta dar mis criterios personales a pesar de que de hecho hice cálculos en ese entonces sí me atreví a darlos porque hice unos cálculos sobre crecimiento para este año y realmente yo dije creo que fue este canal que el decrecimiento para este año iba a ser del 8% más o menos la CEPAL efectivamente decía 6% Fondo Monetario decía 6% Banco Mundial decía 6% o sea estamos hablando de ese rango creo que un 5 puntos no sé cuánto decía el Banco Mundial entonces cuando yo la revisión basada en algunos datos y proyecciones digo pues el crecimiento y otra gente estaba hablando del 10% otros hablan del 10% para este año y entonces dije sí el 8% efectivamente me atreví a proyectar ese decrecimiento pero bueno ese es mi criterio personal ahora que la CEPAL lo está diciendo yo bueno entonces ahora sí ahí pero es serio porque venimos de dos años de crisis que es la variable política muy importante en este país y eso es lo que no se toma en cuenta y lo que hablamos precisamente de este modelo la variable política en este país es la variable más importante de la economía te lo voy a decir porque desde 1990 hasta el 2008 aquel país estuvo al 2007 perdón el país estuvo sometido a un estrés profundo y al que nadie habla ahí se perdió miles de millones de dólares según algunos cálculos ya sea por protesta azonadas leyes que no se aprobaron leyes que no se aplicaron aquí se perdieron oportunidades enormes por ejemplo legislaciones que no se aprobaron precisamente en esas negociaciones políticas en la transición de doña violeta Arnold de alemán un paquete media que había leyes buenas pero bueno ese dinero no se recuperó nunca ese es un dinero que se pudo haber utilizado para para acumular capital para hacer obras hacer un montón de cosas que no se hicieron pero bueno esa ha sido la lógica de la economía en este país y además de eso todos dicen que estaban bien por ejemplo en el 2018 yo preguntaba aquí me quité digamos no hable como economista sino como periodista preguntaba ok mayo perdón abril 2018 la economía crece mayo ya la economía está decreciendo junio julio y comienza pero si tenemos una economía que está creciendo 6% anual porque de un mes a otro por una protesta que en Francia por ejemplo son peores que en Chile en Argentina son peores y nosotros prácticamente tenemos dos años dos años de crisis aquí tenemos que también tomar en cuenta como una variable económica y siempre lo he dicho la variable económica más importante que nosotros tenemos es la política porque eso es lo que nos está nos está nos tiene estancado primero y ahora entramos este año que es la otra parte que es la de la pandemia la pandemia nos presenta un caso inédito por ejemplo el sector agropecuario es lineal aquí en Nicaragua mi especialidad eso sí pues en el sector agropecuario te puedo decir podemos hablar de los últimos 60 años o de los últimos 10 años es lineal sube un poquito baja sube baja y así va porque el campesino no deja de producir aún en la guerra nunca ha dejado de producir hay que ver ahora con el comportamiento de esta variable diferente como la pandemia cómo se va a comportar porque o sea el campesino ya no tiene defensa si se enferma si se enferma no puede ir a producir normalmente se arriesga y él va a traer el campesino y a mí me decían va a bajar la producción no, no va a bajar la producción agropecuaria no puede bajar ahora pero en el caso suyo este don Leonardo sí se basa en el informe presentado por la misión del Fondo Monetario Internacional que efectivamente decía que evidentemente contribuyó la cuestión de cerrar las vías en el año 2018 que fue suficiente pues para que el país cayera económicamente pero esos tres meses de tranques que hubo en nuestro país no fue suficiente revertirlo en el resto de tiempo que ha pasado previo a la llegada de esta pandemia cuando vos analizaste yo me acuerdo el informe del Fondo Monetario creo que estuve yo aquí en una ocasión y si te acordás del informe del Fondo Monetario el Fondo Monetario hablaba que la lesión a la economía había sido grave y el fondo lo reconoció que los tranques habían destruido la economía de este país y que iba a ser muy difícil salir adelante y en aquel momento el fondo establecía algunos criterios yo quiero retomar lo que Luis señala aquí hombre tenemos que aprender de una vez por todas los nicaragüenses la lección de la historia ¿cuál es la lección de la historia? las políticas o las acciones políticas de la clase política se debe de hacer sin contaminar y mucho menos lesionar la economía eso nosotros hemos venido insistiendo desde la crisis de abril o sea las acciones políticas es lo que ha destruido este país no desde ahorita desde hace mucho tiempo toda la historia en Nicaragua antes de abril del 2018 no planteaban eso hacia el gobierno porque efectivamente el país venía mostrando un deterioro institucional lo que repercutió y fue como la cuestión que explotó en abril porque efectivamente no hubo las mismas violaciones de derechos humanos Willy pero no hubo una destrucción de la economía o sea yo estoy en contra y la mayoría de los economistas hemos creado un consenso en ese sentido de que tenga que subordinar las acciones políticas a dañar la economía eso no se puede porque mirá lo que va a pasar es que te lo estoy diciendo hoy 16 de julio no es cierto hermano que aquí va a venir el mago a resolver los problemas de la economía de este país o sea en este país va a requerir recursos de corto plazo que muchos organismos internacionales no los otorgan para poder recuperar la economía de este país o sea hemos insistido en una famosa frase pero hay que hacerla nuestra a todos los nicaragüenses es muy fácil destruir pero es muy difícil construir y en la economía nosotros que hemos estudiado economía lo sabemos yo creo de que sin embargo ahí está la situación y tenemos que buscar soluciones ¿cuál es la solución? a mí me gustaría pensar de que aquí vamos a trabajar todos los nicaragüenses en una concertación real económica y social ah no aquí Luis me disculpaba pero es que aquí subordinan las cuestiones políticas a las cuestiones sociales las cuestiones económicas no puede ser o sea aquí tenemos un país que tenemos que volverlo más equitativo aquí tenemos un país ya lo decía vos en tu introducción la pobreza ya lo decía la CEPAL ¿cómo va a caer la pobreza en la región nuestra? 185 millones de pobres casi 28 millones de pobreza extrema van a aumentar o sea hay una pérdida realmente de ese capital Nicaragua no va a pasar desapercibido de esto entonces somos un país en donde hubo una concentración de la riqueza en donde debe haber una mejor distribución del ingreso entonces tenemos que revisar el modelo económico nuestro volver un modelo económico más equitativo una concertación económica social ah no pero no subordinada a los intereses políticos ¿sabe por qué me preocupa este tema? porque ya estamos en elecciones estamos en años preelectorales nos tiene que preocupar más de hecho porque con el anuncio realizado por el Consejo Supremo nadie ve con agrado este anuncio de las reformas superficiales del Consejo Supremo Electoral y por lo tanto el panorama que se avecina es bastante complejo y efectivamente si hay un no hay entendimiento político en este país va a haber una destrucción económica disculpame pero no sé por qué no entiendo yo por qué se preocupan a ver aquí en el canal nosotros vemos el canal pues lógicamente vemos la entrevista de ustedes muchos dirigentes que se llaman de oposición aquí dijeron a la saciedad en este foro que no era recomendable adelantar elecciones y que como mínimo me acuerdo al doctor Palé José Palé que como mínimo había que esperar un año para preparar las condiciones para que los partidos nuevos pudieran constituirse y tener el 80% de todas sus directivas municipales no es fácil hacer esto y los que hagan partidos nuevos lo saben entonces lógicamente en 5 meses 6 meses no iban a resolver ese problema entonces yo no veo ahora no hablaron de reformas electorales hablaron simplemente hicieron una corrida de tal manera pero beneficia a quien beneficia esto beneficia a cualquier nuevo partido político que quiera jugar en las próximas elecciones porque yo me la miraría difícil porque en 6 meses pueda garantizar el 80% de todas tus directivas municipales pero bueno ese es un tema político pero a veces digo yo nosotros actuamos no sé hay gente que te dice opositora pero a veces recomienda cosas equivocadas por ejemplo quieren que el Estado intervenga cuando nosotros en el sector privado siempre hemos dicho el Estado debe intervenir lo menos posible que fue un error hoy se está revisando a nivel mundial la participación del Estado porque ya vimos que esta pandemia con un Estado débil es un desastre ahora medida que se hayan adoptado aquí en Nicaragua nosotros cuestionamos cuántos meses el que no se cerró la economía ayer te lo dijo el presidente de Costa Rica el cerrar la economía no nos va a reducir el COVID los mismos números que vos presentaste de ese palo que dicen de El Salvador o sea la caída de El Salvador sin haber tenido un 2018 como nosotros va a ser del 9% la caída de toda Centroamérica en términos generales va a andar por arriba del 5 o 6% con la diferencia de que no tenían una crisis pues acumulada como la de nosotros pero en este panorama tan oscuro que estamos enfrentando los nicaragüenses en particular sabemos pues de que hay muchas personas que están endeudadas están perdiendo sus vehículos están cerrando sus negocios este es el tema de la energía eléctrica están sectores bastante golpeados como decía usted el sector turístico el sector de las remesas que ha sido un pilar fuerte de la economía de nuestro país pero que hacer ante este panorama y no caer en esa depresión que efectivamente hay estudios revelan de que esta crisis genera pues en la misma población y ante el problema tan grave que medidas o que alternativas podemos darle a la ciudadanía mira aquí retomo una parte de lo que decía Leonardo con el tema de la politización efectivamente mira hace muchos años que era este gobierno yo conversaba con un amigo economista muy conocido y yo le decía una cosa que me molesta una cosa aquí el ambiente aquí nos obligan a ser políticos a todos o sea yo quiero ser poeta yo quiero escribir poesía pero me obligan a ser político desgraciadamente así ha sido este país está extraordinariamente politizado número uno por otro lado también la forma de hacer gobierno aquí es una forma muy autoritaria y por ejemplo aquí todo el mundo hace un mira el escándalo pues con esta reforma está bien ilegal lo cuestionamos todo lo que nos querrá pero esto se resuelve yo estoy seguro que mañana el ejecutivo manda una ley a la asamblea y pasado mañana ya está resuelto este problema pues simple no es nada del otro mundo y nos vamos a quedar entonces ahí ya se resolvió la ilegalidad pero si nosotros vemos el costo de las ilegalidades en este país son graves por ejemplo aquí se reformó vía de hecho lo denunciamos vía de hecho se reformó la constitución con una sentencia del 2010 que permitía la reelección del actual presidente Daniel Ortega y se habló y se dijo muchas cosas escribimos muchas cosas sobre eso pero bueno la clase política que decidió que eso se le echaba a tierra y entonces fueron a las elecciones y todos asumieron sus cargos después de las elecciones etcétera etcétera pues también fueron cuestionados se han hecho cantidades de leyes por ejemplo la ley del canal interoceánico totalmente inconstitucional desde todo punto de vista se violentaron todo el cuerpo de leyes que tienen que ver con medio ambiente etcétera aquí se han hecho una serie creo que lleva tres yo no sé cuántas reformas electorales lleva este también en este periodo tres cuatro reformas electorales se han estado haciendo a la medida desgraciadamente todo eso te genera un ambiente denso y aquí si nosotros queremos tapar el sol común de decir no es que la economía es una cosa y la política es otra no aquí la economía la política es una sola y así ha sido no sé después me retomo el libro del doctor Emilio Álvarez en la historia o sea hemos revuelto las cosas y como te digo estamos altamente politizados y aparte de eso hemos tenido gobiernos autoritarios y ahorita tenemos y seamos claros tenemos un gobierno autoritario que manejo pésima la crisis política del 2018 la ha manejado mal como vas a tener por ejemplo policías en todo Managua en todo el país cuando quieres reactivar el turismo llegas por ejemplo en determinado momento y aquí el canal 10 los ha cubierto que se lleguen y se meten a un restaurante y apalean a los que están ahí es correcto eso que señales te manda todo eso ese es el gran problema es decir yo hemos hablado aquí medidas puramente económicas puedes aplicar no puedes aplicar medidas puramente económicas porque porque tenés un problema político bien plantado hay que resolver ese tema político claro lógico o sea nadie está diciendo que no debemos de atender la agenda política eso le toca a la clase política debería yo no soy político no tengo por qué hacerlo no estoy obligado a hacerlo entonces ¿qué pasa? no todos los nicaragüenses estamos obligados a hacerlo hay una clase política ahí cuestionada o lo que vos querrás ¿verdad? porque ese es el problema de nosotros cuestionamos todo ya los nuevos están cuestionados imagínate vos ni siquiera han creado los partidos políticos ya están cuestionados o sea los nicaragüenses somos así nosotros tenemos que aprender de las lecciones de la historia otros países resuelven sus problemas inclusive políticos sin lesionar la economía pero ¿qué opciones le damos a la gente? tristemente siempre recetan balas siempre recetan la violencia ese sí es el grave problema de los nicaragüenses centrándonos un poco con la situación de la pandemia hemos visto que han sido adoptadas algunas medidas económicas en realidad han sido bastante suficientes para los nicaragüenses o ¿qué podemos hacer más para estos pequeños negocios? para estas personas que tienen una deuda para estas personas que están perdiendo su casa su vehículo ¿de qué manera podemos ayudarle o recomendarle la propia ciudadanía para este tipo de situación? yo me gustaría antes Leonardo tal vez porque está más cercano al Banco Central en ese sentido porque también he estado cuestionando estas medidas y he escuchado pues lo que lo que otros economistas gente también incluso contadores el problema es que por ejemplo estas medidas son insuficientes dicen ok perfecto y lo que veo es que efectivamente aquí lo que lo que hace el gobierno le dice a los bancos bueno miren resuelvan este problema se reestructuran deudas pero son las deudas que son manejables como la la deuda A y B luego de eso te dicen bueno baja te libero el encaje legal entonces vos con eso ¿para qué? para que bueno también se liberen recursos para crédito estás trabajando con dinero del banco es decir le estás diciendo al banco toma este dinero que es tu dinero y con eso move el crédito ¿verdad? ok perfecto entonces el banco viene para ti ok yo voy a moverme en lo que me permite precisamente estas normas del banco central porque tampoco yo el banco central me puede decir no tranquilo de condona deuda hacer lo que querrás pero ojo no es tan fácil porque también tengo ojo fuera mi dinero el dinero que yo tengo en el banco es un dinero que viene de fuera y ese dinero también está supervisado y está controlado cuando hablan y me decía un financiero dice el problema que esto es eso es decir estás moviendo el banco está moviendo su propio dinero cuando otros países dicen bueno decía de las recomendaciones del banco mundial o del fondo monetario que también la economía tiene que inyectar y ese es uno de las grandes limitantes que tiene el gobierno ¿cómo vas a acceder a crédito fresco si tenés también un problema político que no te permite me gustaría el dinero que te referís de los bancos no de los bancos el dinero que te referís son depósitos de los nicaragüenses colocados como un encaje legal en reservas en el banco central guardado en la declaración de los bancos los bancos tienen un capital muy reducido además los 50 millones del consorcio BCKFWD alemanes que es un banco de la Unión Europea son fondos frescos ahora ¿qué tenemos en la mesa? aquí en la mesa ¿qué tenemos? no teníamos nada hace unos meses para julio posiblemente a finales ya tenemos 160 millones en la mesa recursos frescos los bancos no necesitan agarrar el exceso de liquidez que tienen de casi el 48% para colocar crédito porque ese era el problema los bancos son demasiado conservadores entonces ahí está ese dinero los bancos están obligados y se hizo a través de los bancos para que no se dijera que no iba a hacerlo a través del sistema financiero nacional que es muy robusto en Nicaragua etcétera ahí está el dinero los bancos van a hacer uso de esos recursos nosotros como con Dimitirme nos reunimos con todos los bancos con todos sin excepción y el planteamiento de ellos es vamos a hacer uso de esos recursos ¿para qué? ayudarle a la gente que es lo que decía Billy y precisamente queremos escuchar esas problemáticas que presenta la ciudadanía hemos habilitado nuestros números telefónicos para escuchar la situación de los televidentes y cómo salir adelante pues en medio de esta circunstancia de una llamada telefónica Aló, buenos días Sí, buenos días ¿le escuchamos? Sí, mi pregunta es la siguiente ¿cómo una economía tan golpeada ya sea por la crisis del 2018 por la pandemia por lo que sea los funcionarios del Estado tienen mega salarios y gozan de una jugosa ingresos económicos y todavía en dólares ¿cómo podemos permitir o tragarnos el pueblo eso? Es mi pregunta para los dos panelistas Gracias Sí, muchas gracias resolvería un poco disminuir el gasto público A ver el gasto público en Nicaragua se ha mantenido controlado el Estado ha mantenido su nómina es muy importante mantener la nómina del Estado para cualquier Estado que no fuera este gobierno ya hubieran mandado una compactación no sé cuántos miles de nicaragüenses como hicieron los gobiernos anteriores con miles de nicaragüenses porque es más fácil irse por la nómina la nómina del Estado aquí esos 300.000 desempleados que hemos hablado nosotros son nuestros del sector privado ok claro reducir salarios en el Estado siempre siempre va a ayudar pero ¿qué salarios vas a reducir? tal vez los grandes salarios porque no debe ser mucha gente tampoco vamos a recibir otra llamada telefónica muy buenos días ¿cuál es su consulta? Sí este buenos días sí adelante quiero aportar algo porque soy una persona adulta y el señor que está ahí Leonardo es un adulto un pequeño empresario que nace en los años 80 yo quiero explicar recordemos que en los 10 años que hicimos la revolución los jóvenes de aquella época se nos montó una dictadura en la cual la junta de gobierno que se formó no llegó a ser nada cumplir el primer punto era elecciones a los 6 meses desde derrocados sumos quedamos en bancarrota todo quedó en quiera área propiedad del pueblo todas las empresas privadas desaparecieron cuando gana Maña Violeta con la conciencia de cada ciudadano un laticeo en la mano si necesitaba volar más piedras más balas se triunfó este país estaba en piedras ¿qué es lo que sucedió? vino la ayuda internacional y aquí nos aprobaron el dólar el uno por uno para recuperar lo que esto nos quitó cuando aquí dos cambiolines que hubieron recuerde señor que está ahí que aquí a los 6 meses la economía estaba levantándose porque usted fue uno de los que invirtió en privado aquí como nacional más lo del extranjero vinieron las maquiladoras a abrirse aquí no se han abierto maquiladoras con el frente sandinista aquí jugaron con doña Violeta que la economía se levantó en su totalidad plaza inter metro centro el que tenía reales abrió su tiendita abrió su empresa aquí nos quieren meter el mono ustedes que juegan partidista de que la economía va a dilatar antes tanto y tanto los países son conscientes de lo que vivimos en Nicaragua y nos van a volver a ayudar y vamos a ver que la recuperación no va a ser ni a corto ni a largo plazo va a ser lo más pronto posible porque somos un país sufrido que pusimos un cachimbo muerto para que hubiera una revolución digna en la cual ahora ya nos enchiciaron la memoria de los ejércitos y martes descaídos los repliegues que se hacen son una consecuencia de habernos quedado sin municiones en este país los barrios orientales y occidentales muchas gracias amigo televidente por su participación les pedimos que sean bastante breves para que le demos espacio también a quien puedan responderle con respecto a la primera llamada telefónica quería hacer una acotación sobre eso porque mira es importante el gasto público y vuelvo nuevamente a los datos del gobierno el gobierno aquí no nos ha dado los datos aquí hablamos de si efectivamente macroeconómica si por lo que nos presentan se maneja el gasto público pero por ejemplo los datos del INSE están cortados el INSE están cortados a febrero del año pasado no hay informe anual los datos del gasto realmente la nómina y todo lo cómo se está gastando todo eso no hay una transparencia en el estado es decir nos dicen bueno el gasto se mantuvo bien o sea los números gruesos pero ya el detalle de todo eso la fiscalización el informe los informes correctos es lo que nosotros no tenemos por ejemplo se habla de que el INSE es una institución que por ejemplo el gobierno le da 5 mil millones de Córdoba al INSE y eso le adelanta 500 millones de Córdoba creo que son 5 años creo que le adelantó para este año y eso el INSE es una entidad autónoma a veces nosotros decimos no, aquí está bien en el mismo estado no, no vamos con calma ¿verdad? la cosa tiene que hacerse como deben por lo correcto el INSE debe ser autosuficiente no tiene el gobierno ¿por qué? ¿por qué no tiene el gobierno que hacerlo? porque ese dinero lo estamos pagando todos el INSE quiebra no va a cerrar porque del estado mientras exista la voluntad política del estado de mantener las pensiones nunca va a cerrar por muy mal que esté pues pasó en el 90 pero perfecto ¿quiénes asumen eso? nosotros los nicaragüenses se comienzan a dar transferencias un montón de cosas y te digo por ejemplo aquí a propósito lo que menciona él es cierto Doña Violeta en el 93 ya el crecimiento era positivo ¿verdad? después de 10 años duro aparte de eso se comenzaron a limpiar muchos de las de las finanzas aquí por ejemplo nosotros estamos pagando deudas de los 90 los famosos bonos pagos por indemnización bonos de pago por indemnización se están pagando deudas de los bancos o sea eso presiona las finanzas Luis pero ayudaría el hecho de que se le reduzcan esos megasalarios que hay a ese derroche del presupuesto de la República esa es una discusión que siempre ha estado y te voy a decir algo ahí no es tanto el problema del salario sino la eficiencia con la que ejecutas los recursos una de las variables que nos ha hecho daño ha sido la corrupción aquí la corrupción es enorme aquí hay una serie de distorsiones que hay en la economía corrupción incluso esto ¿cómo se llama? las exoneraciones a diferentes sectores no solamente al sector privado hay un montón de cosas evasiones fiscales etcétera son daños a la economía tenemos otra llamada telefónica pedimos brevedad y el debido respeto para nuestros invitados buenos días muy buenos días a todos del programa quería aprovechar la oportunidad para saber de parte viva del señor que tienen ustedes entrevistando que lo han relacionado con algunos procesos anómalos en transacciones con el INSS a mí lo que me llama la atención es que quisiera oír de él porque es una persona como que se mueve en las dos aguas o sea está con el gobierno y está como medio en la posición ¿qué es lo que pasó con esas transacciones de construcciones que hizo él y que después no se pagó? quisiera saber si nos puede responder gracias una llamada dirigida bueno está bien voy a contestarle típico aquí en Nicaragua es eso pues fíjese amigo ya le conozco la voz en toda la historia de mi familia y la mía jamás he recibido un préstamo del gobierno de ninguna agencia del gobierno ni del INSS ni de ningún banco estatal nunca he recibido un fondo o un préstamo del gobierno para hacer ningún proyecto yo no he hecho proyectos y no tengo problemas con eso o sea ya lo he dicho en algunas ocasiones no hay problemas no debo nada nunca he he tenido crédito del INSS ni me han dado préstamos hubieron algunos préstamos que han sido públicos que pasó recuerden que yo abandoné el consejo directivo del INSS en el 2009 y después asumió otro representante del sector privado del COSEP el INSS nosotros en mi caso yo no tengo problemas con eso es que estoy abierto nunca he recibido un corto a partir de la mitad del INSS para hacer nada ni siquiera para préstamo personal para mejorar mi casa menos para hacer un proyecto de vivienda o un proyecto de edificio ni nada por el estilo eso en primer lugar en segundo porque si no no tuviera autoridad para estar hablando aquí lo que quiero decirle es lo siguiente solo corregir algo nadie desconoce el crecimiento económico que ha tenido este país en los últimos 10 años antes del 2017 ahí están los números las mismas zonas francas crecieron en ese periodo porque bueno es cierto tal vez ahora se critica mucho la alianza público-privada pero no es que se critique la alianza es que sea malo es que tal vez fue excesiva si vos querés pero realmente el país se enderezó tuvimos crecimientos de más del 5% en este país pero esa es la historia ¿qué hacemos hoy? hoy hay que apoyar a los sectores de la pequeña mediana producción agropecuaria las metimes ahí están los recursos el sistema financiero tiene que ya hacer uso de esos recursos ahí están las normas prudenciales que fueron consensuadas con los bancos para que ellos puedan reestructurar esas deudas para que puedan otorgar créditos muchos bancos nos han dicho a nosotros si vamos a otorgar nuevos créditos para el sector productivo tenemos que salir adelante de este problema y la única manera somos los nicaragüenses nosotros haciendo realmente una contratación económica y social el crecimiento ahí está lo vimos hasta en el 2017 éramos ejemplos nosotros ahí andaba el presidente del COSEP y este servidor en toda la región vendiendo casualmente a Nicaragua con un buen producto producto de crecimiento económico el pueblo de Nicaragua lo que quiere es que le des respuestas ¿qué respuesta le vas a dar al problema del crédito? hay que financiar la producción hay que financiar a la gente las pequeñas y medianas empresas están con serios problemas y hay que apoyarlos y lo que hemos hecho es poner los recursos a disposición del sistema financiero las normas prudenciales para que ellos las usen ahora está en manos de los bancos hacerlo porque además les conviene a los bancos hacerlo porque aún con todo los bancos ganaron 100 millones de dólares en los 2018 70 millones de dólares en los 2018 vamos a recibir una última llamada telefónica muy buenos días muy buenos días bueno yo soy uno de los miles de desempleados que quedaron desempleados por la causa por la crisis por la economía pero nosotros no salimos de esta miseria por creo que por culpa del gobierno honestamente como dijo Nayib Bukele el dinero alcanza cuando nada se lo roba el gobierno de Costa Rica es uno de los gobiernos que está ingresando a la lista de los países ricos y le bajó y le bajó el salario a todos sus gabinetes diputados ministros todos en Nicaragua tenemos tres ministros de salud cada ministro tiene todos los asesores tiene hasta tres asesores o sea así no vamos a salir nunca diputados Nicaragua es uno de los países más miserable de toda la región de Latinoamérica pero tenemos diputados ganando sueldos de diputados europeos entonces con esas cuentas no vamos a salir vemos la familia presidencial todos están en el gabinete ganando miles de dólares con asesores en la misma familia o sea con esa corrupción no vamos a salir nunca como dice el presidente de El Salvador Nayib Bukele el dinero alcanza cuando nadie se lo roba y vemos que en Nicaragua pasa todo lo contrario se está gastando millones en una campana de la paz que no estaba ni siquiera en el presupuesto o sea con esta corrupción así no vamos a salir nunca y es por eso la importancia de cambiar este gobierno y poner un gobierno transparente donde no se roben tanto dinero del pueblo Amigo televidente ¿qué considera usted de que debería de hacer el gobierno por usted y por las tantas personas que se encuentran desempleadas en este país? Bueno primero abrirse abrirse a la obviar la corrupción porque como dijo un amigo anterior hay países dispuestos a invertir en Nicaragua pero no van a invertir mientras el país no se limpia de tanta corrupción porque ya saben el mal manejo que se le va a dar el dinero entonces no van a no van a venir a invertir en Nicaragua vemos que la línea nadie quiere para que los extranjeros viajen a Nicaragua pero nadie quiere dejar a Nicaragua en este momento la gente está huyendo de Nicaragua o sea no van a estar a través de turistas cuando el mundo sabe lo que está pasando en Nicaragua lo peligroso que se está volviendo en Nicaragua nadie quiere viajar a Nicaragua en este momento por la crisis y por la delincuencia que se ha tratado ayer se liberaron más de 1600 delincuentes matanzas en todos lados o sea ¿quién va a querer viajar a Nicaragua en la situación actual? Sí muchísimas gracias por participar lo que decía también el amigo televidente hemos visto cierto nivel de inseguridad en los últimos días en nuestro país y en cuanto a la situación de las medidas económicas que decía el amigo televidente es desempleado hay tantas personas que han quedado en el desempleo en estos momentos en realidad las medidas económicas que se han implementado hasta este momento han sido suficientes se debe hacer un poco más o urge de manera inmediata un entendimiento entre todos los sectores de nuestro país para que pongamos a un lado las diferencias políticas y busquemos cómo darle una solución a esas personas que diariamente les cuesta conseguir para el bocado diario mira yo creo que si hay algo que hay que respetar es a esa gente la gente que está desempleada porque el que tiene un empleo por lo menos lleva el pan a la mesa de su casa aquí había una preocupación por mantener la nómina yo debo reconocer no se ha dicho aquí pero yo debo reconocer al Estado de Nicaragua por no haber cerrado la economía de este país hoy hay un consenso como siempre hoy hay un consenso de que cerrar las economías no traía ningún beneficio para reducir la famosa pandemia al contrario agregó añadió un problema más que es el problema económico el problema del hambre el problema de la miseria el problema de incremento de la pobreza el problema de incremento de la extrema pobreza el problema del desempleo que es lo primero que está sucediendo a nivel mundial son millones de personas las que están desempleadas y aquí en Nicaragua son cientos de miles de personas tenemos que buscar alternativas para esa gente yo no tengo problema en que le bajen los salarios a todos los burócratas que quieran pero eso no va a solucionar este problema sería de corta visión decirlo de que reduciendo salarios se va a resolver este problema aquí un problema estructural un problema económico tenemos que empujar la economía de este país mientras unos andamos empujando la economía hay otros que te guíen para atrás para que la economía no avance por eso Nicaragua no ha logrado lo que tiene que lograr si no realmente nos ponemos de acuerdo a sacar a la economía ¿quiénes son esos que hablan para que la economía no avance y de qué manera lo están haciendo? sencillo a ver en la medida en que vos lesionas por ejemplo la economía del país en la medida en que estás pidiendo a ver vos querés que la gente venga a invertir pero por el otro lado andás con un discurso afuera afuera sobre todo diciendo que no vengas a invertir para mí eso es un malinchismo extraordinario yo puedo tener diferencias contigo y tengo derecho a tenerla pero solo por eso no voy a pedir que a vos te lesionen o que a vos te dañen no voy a pedir que a vos no te presten que no tengas derecho en tu negocio a tener préstamos en el sistema financiero hablando de microeconomía realmente aquí hay gente que anda afuera porque en primer lugar ni tienen ninguna empresa ni generan empleo y andan pidiendo que aquí no vengan a los inversionistas mientras nosotros tratamos de crear las condiciones necesarias para que lo hagan la agenda política se tiene que resolver ¿cómo se resuelven las agendas políticas en los países democráticos? no es por las elecciones hermanos Nicaragua tuvo una revolución a propósito que estamos en julio llegó por las armas al gobierno pero en el 90 entregó ese poder por la vida de las elecciones ahí se marcó el comportamiento de cómo se quitan los gobiernos ah no pero aquí quieres regresar quieres quitar el gobierno antes de elecciones ya de todas maneras llegamos a elecciones en el 2021 entonces ahí es donde se va persiste el mismo problema de las armas porque se entregaron efectivamente en el 90 pero ahora anda una gran cantidad de personas civiles armadas y que la policía los permite que operen de manera impune pero hablando sobre el tema de las medidas económicas que ha implementado el gobierno con esta pandemia anunciaron el anuncio del 3% de la reducción de la tarifa energética se prevé que para enero del año próximo aumenten un 18% son las proyecciones se implementaron dos normativas por parte de la superintendencia de bancos y esto en realidad ha venido a paliar a dar ese oxígeno que en realidad necesita la población en estos momentos mira no han dado ningún oxígeno y seamos claro pues aquí no hay ningún oxígeno primero 3% fue realmente como todo el mundo lo dijo una verdadera burla sobre todo sobre todo porque las facturas tenían alteradas es decir ese 3% lo están recuperando con alterarte la factura simple o sea aquí hay un enredo con la tarifa eléctrica que aquí la verdad es que no se sabe cuánto es que cuesta la energía porque aquí las facturas te están llegando desentregadas el 3% pero en la próxima factura te sale el 10% de más simple así de sencillo o sea que hay una falta de transparencia una corrupción enorme en los servicios públicos igual pasa con el agua ahí las filas en las distribuidoras de agua y de energía están aquí a la luz del día ahora en cuanto al manejo de la pandemia este gobierno ha sido irresponsable total el tema de los confinamientos a nivel mundial es un debate está bien pero por ejemplo veamos los ejemplos de Florida México Brasil donde están disparados entonces aquí tenés un problema serio porque más allá de lo que si no cerraste la economía lo que más se critica es el hecho de promover las actividades donde efectivamente han habido personas que han fallecido está promoviendo actividades masivas además de eso la gente se te está enfermando tus trabajadores se te están enfermando los colcétteres están atestados de gente que están enfermos muchas empresas están enfermos lo que pasa es que quieren esconder tienen tapar el sol con un dedo aquí hay un problema serio la pandemia es una realidad y no puedes ocultarla decir vamos a cerrar la economía ok es que no es cerrarla totalmente ok de acuerdo veamos los puntos cuáles son los focos donde están las enfermedades existe ese dato por parte del gobierno no te dice nada hasta ayer por primera vez por primera vez escuché un alto funcionario de este gobierno que es el jefe del ejército haciendo dando la alerta sobre la gravedad del problema aquí nosotros escuchamos a la vicepresidenta alegremente todos los días hablando de obras 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 que incluso muchas de ellas no necesitamos en este momento y que se está gastando plata están promoviendo una aceleración cuánto cuesta cuánto nos está costando el 19 de julio este año cada centavo no es que no se está gastando dinero ¿en qué se está gastando? ¿en qué? ¿en qué se está gastando? se gasta por ejemplo en toda la publicidad que estás dando ok ¿a quién le queda toda esa publicidad? número uno ¿verdad? si estás movilizando a la gente estás haciendo actos en los departamentos ahí están todas las fotos en todas las redes todo el mundo lo está reportando movilizar toda esa gente movilizar a toda esa gente cuesta dinero un Córdoba en este momento no es el mismo Córdoba que en el 2017 estamos hablando de Córdoba que suban sangre cada Córdoba que se gasta en esa campana por ejemplo hombre ¿qué sentido tiene? son 29 millones de Córdoba ¿qué se puede hacer con 29 millones? ya sacaron el dato ¿cuántas pymes se pueden financiar en eso? o sea aquí hay un montón de cosas que estás haciendo una enorme distorsión porque crees que con eso vas a ganar votos estás en un año electoral efectivamente pero aquí el manejo de la pandemia ha sido muy irresponsable y eso nos está pasando factura tanto de salud como en el caso de la economía pero si no es decir que la economía abierta aquí si la gente no está comprando en las redes sociales actuales no podemos ocultar nada por eso se dice que nosotros que el gobierno pues porque los nicaragüenses hemos administrado el gobierno pues digamos para no echarle culpa a todo el mundo que ha administrado malo de la pandemia ahí están los números ahí están las cifras de la gente 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 nosotros que somos profesionales entendemos que si uno tiene las herramientas para poder capturar estadísticas para poder captar números para poder hacer censos, encuestas, etcétera cualquier cosa que vos digas es simplemente una apreciación política no es cierto eso o sea ahí están las respuestas ayer vi por ejemplo que estaban cuestionando por qué el gobierno está el mince más bien solicitando licitación para 100 mil pruebas de PCR que son las mejores por cierto está cuestionando eso no entiendo yo la economía avanza el salvador lo han puesto de ejemplo y los salvadoreños están pegando gritos al cielo el mismo sector privado ha entrado en enfrentamiento no sería ideal don Leonardo que pueda venderlo de manera libre y no solamente centralizada en el ministerio de salud como lo ha pedido incluso este el nombre de la empresa que las trae pero por qué no el COSE porque no las regala hombre sabes cuánto vale una prueba de PCR en el sector privado en el sector privado regional o sea quien nicaragüense con la actual situación va a poder pagar 400 dólares pero el que pueda pagarlas si desea pero entonces no va dirigido hacia los sectores más vulnerables y aquí las pruebas son gratis o deben de ser gratis a mi juicio por eso es que el estado es importante en estos casos porque si los hospitales hubieran estado mi querido amigo privatizado yo soy del sector privado hermanito otro gallo cantaría aquí con las mortandades porque definitivamente usted sabe bien que usted no puede ir a ningún hospital privado si usted no lleva una tarjeta de crédito de entrada ¿Usted está de acuerdo don Leonardo que los números que presenta el gobierno con respecto a la pandemia son completamente transparentes yo no tengo forma porque yo no manejo esas estadísticas ni hago ascenso paralelo o encuestas paralelas ¿desconocer las pruebas que se han realizado por los pacientes que con 19 no merece por conocer la población a mi juicio ha habido un manejo responsable ha habido un manejo responsable de la pandemia de nosotros gracias a Dios por eso estamos como estamos en el sector de la población del gobierno y de la población porque la población reacciona también por instinto propio o sea que nos vemos nosotros a mi nadie me obligó a ponerme una mascarilla pues ni a William no ponérsela esa es decisión personal no necesito que venga el gobierno a sancionarte a vos yo veo un personaje que no es por cierto de izquierda que es de derecha y que cuestiona siempre el tema del cierre de las economías porque le han traído más daño a los países ahí están los países desesperados por abrir la economía en agosto para ayudarnos a todos nosotros porque si esa economía es grande sigue encerrada van a tronar ellos y vamos a tronar nosotros entonces lógicamente hay que ser responsables con esto la politización trae consigo las destrucciones del país todos lo politizamos aquí porque cuando no tenemos los argumentos necesarios lo politizamos está bien hay que criticar al gobierno porque es el gobierno de turno generalmente cuando está un gobierno hay que criticarlo eso ha sido la norma y es correcto es correcto hacerlo además los periodistas tienen que criticar a los gobiernos de turno sea quien sea el gobierno de turno de derecha de izquierda de centro o de cualquier tipo yo estoy de acuerdo con eso eso hay que mantenerlo eso es parte de la democracia pero aquí lo que hay que buscarle salida a la gente la gente lo que quiere es comer la gente no come política la gente no come todo el conflicto de que si se va a unir o no se va a unir la gente no come con eso la gente que va a diario a trabajar va a buscar el pan de cada día para llevar su comida a la mesa tenemos que ayudarle a esa gente y esos son pequeños empresarios el 90% del tendido empresarial de este país son pequeños empresarios y sobre todo mujeres a esos sectores que tenemos que dirigir el fortalecimiento de esta economía para sacar adelante esta economía como lo hicimos en abril del 2018 o sea lo peor es no hacer nada el único que se equivoca aquí es que no hace nada y uno dice que el gobierno no se puede haber equivocado o que las medidas sean insuficientes tal vez necesitamos más recursos para tener mejores medidas o más medidas para que la gente pueda salir adelante pero ahí están las medidas se nos ha acabado el tiempo muchas gracias Luis y don Leonardo ambos economistas por habernos acompañado esperamos también en otra ocasión poderlos tener acá muchos para hablar sobre temas de interés para la nación y sobre todo pues como decía don Leonardo la población no come de la política pero los políticos si dañan la economía de los países vamos a presentarles a continuación las tendencias en cuanto a la interacción de nuestros amigos televidentes a través de nuestras redes sociales en cuanto a la interacción vamos a presentarles a través de nuestras redes sociales Gracias.